Gracias. Comienzo diciendo que esfuerzo más trabajo genera resultados. Trabajo en equipo más esfuerzo genera triunfos. Tengo cuatro ejes que quiero comentarles el día de hoy en estos minutos sobre las propuestas que llevaré al Congreso del Estado. En un tema de empleo, promover la creación de empleos formales e insistir en la inclusión de los trabajadores independientes en el sistema de seguridad social. Para las mujeres, en ejercicio al pleno derecho de trabajo, promover la creación de guarderías en plantas productivas con un número mayor de 50 trabajadores bajo el esquema del Seguro Social para apoyar en la tranquilidad de las madres trabajadoras, pero sobre todo en el desarrollo de la niñez y su seguridad. En coordinación con el municipio, impulsar las casas de cuidado. Promover la creación de espacios lúdicos para los hijos de los trabajadores y que puedan acudir a los espacios donde trabajan. En materia de seguridad, es un tema que le duele a Irapuato, le duele a Guanajuato, le duele a México. Por eso, los invito a que reconozcamos que el compromiso es de todos y es importante evitar toda excusa. Que nuestras autoridades federales, estatales y municipales se comprometan a cumplir con responsabilidad sus atribuciones que están muy determinadas por la ley. Que la policía municipal sea mediadora, facilitadora y que brinde acompañamiento a la sociedad. Fortalecer la transparencia e información abierta a la ciudadanía porque no hay ciudadano más molesto y frustrado que el que no ha sido escuchado en un tema de seguridad. Fortalecer los mecanismos de inteligencia y operación policial. Impulso y creación de áreas especializadas. Dignificación de la policía de manera integral. En el tema de salud, quiero destacar que Guanajuato es punta de lanza pues recibió en 2020 y 2021 diversos premios desde la difusión hasta su administración. Hay que seguir fortaleciendo el tema del salud. En economía, propiciar que las mujeres se conviertan en emprendedoras. Gracias. Gracias, candidata.